Estamos con la participación en este conversatorio de una compañera con mucha trayectoria en el ámbito del nivel inicial y de lo que es la primera infancia, que es Patricia Redondo, quien es directora provincial de nivel inicial del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así que nuevamente agradezco la participación de todas y todas. Esperemos que en el marco de esta tarde triste que nos toca transitar como argentinos y argentinas, entiendo que todos ya están al tanto del fallecimiento de Diego Maradona, pero bueno, vamos a ver si transcurrimos esta tarde en el marco de esta agenda y charlando de estos temas tan relevantes para nuestras infancias y poder mejorar y complementar e intercambiar a partir de las distintas políticas públicas que se llevan adelante en el territorio nacional. Así que, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Daniela Flores. Ella, como mencioné recientemente, es directora de Espacios de Primera Infancia Antinogasta en la provincia de Catamarca y es profesora en Educación Inicial. Así que, bueno, Daniela, tenés la palabra. Muchas gracias. Hola, Daniela. No sé si nos escuchás. Desmuteate, por favor. Es posible que estés muteada todavía. Ahí está. Listo. Muchas gracias. Bueno, vamos de nuevo. Buenas tardes a todos. Vuelvo a repetir, es muy linda esta experiencia. Me gusta esto de poder intercambiar experiencias, opiniones y poder abrir un debate en cuanto a lo que es nuestra tarea en la primera infancia, que creo que es muy importante. Es algo muy lindo y necesita un compromiso bastante alto de cada uno de nosotros para poder cuidar lo que es nuestra primera infancia. Bueno, acá en lo que es Pinogasta, es un pueblo, es una localidad muy pequeña de Catamarca, pero que venimos trabajando arduamente en lo que es la primera infancia. Nuestro primer espacio de primera infancia se creó en el 2014, que empezó como CDI, como Centro de Desarrollo Integral. Este Centro de Desarrollo Integral comenzó con muy poquitos alumnos, muy poquitos niños, muy poquitas educadoras, que muchos no se animaban a trabajar lo que eran los chicos pequeños, ¿no? Bueno, todo comenzó, yo empecé a trabajar en lo que era en el 2016, empecé como maestro de la sala, como educadora, y bueno, me empezó a gustar la tarea, el ver que había muchas más posibilidades, muchas más por explotar dentro de un espacio de primera infancia, veía que por ahí estaba como desdibujado la tarea que hay dentro de los espacios de primera infancia, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, ahí fue cuando yo conocí a quien es nuestro coordinador territorial, que es Sebastián Rojas, él comenzó a trabajar con nosotros, empecé, empezamos a trabajar, a ver qué posibilidades había de que esto crezca, ¿no? Entonces, en el 2016 empezó a incrementar muchísimo la matrícula del espacio del San Juan Niño, empezó a incrementar bastante, lo que llevó a que el municipio nos dé un, nos ayude con una ampliación de dos salas nuevas, y esas dos salas nuevas enseguida se llenaron, que fue algo muy satisfactorio, fue algo muy lindo ver que las familias empezaron a ver que era realmente importante el cuidar a la primera infancia, no, porque por ahí estaba la idea acá en nuestro pueblo de que el niño desde muy chiquito se cansa, ¿no? Esa idea de que si va desde muy chiquitito, ellos le llamaban como que era un jardín, era algo donde se iba a cansar, algo muy pesado para el niño, entonces empezamos a romper esos esquemas, esos paradigmas que había dentro de nuestra sociedad, y bueno, en el 2018, en el 2018 lanzamos lo que sería, hicimos apertura de un nuevo horario, que era el horario nocturno, el horario nocturno nosotros fue debido a la demanda de papás jóvenes que decidían seguir con lo que eran los estudios terciarios. Acá en nuestro lugar, la educación terciaria comparte lo que sería lo físico, lo de edilicio, con secundario y primario, por lo tanto solo queda en horario nocturno su funcionamiento. Entonces, comenzamos a abrir ese espacio, empezaron a venir muchos niños en ese horario, que es donde hoy en día, donde más matrícula tenemos, y sus papás es lo satisfactorio es que siguen sus estudios, siguen cursando sus estudios terciarios, algunos ya a punto de recibirse, y sus niños desde chiquititos pertenecen con nosotros, ¿no? Así que eso es algo muy satisfactorio. Y ahí en el 2018 también comenzamos con la presentación de nuevos proyectos, para poder ir más allá, ir a otro barrio, porque contábamos solamente con un solo espacio, y ahí donde en el 2019 inauguramos lo que serían los tres espacios nuevos. Ahora, uno de esos espacios solamente está dirigido a niños de cero a un año, porque nosotros no teníamos salita en los otros espacios. Así que ahora contamos con ese espacio, que es también con horario nocturno, para los papás que quieran estudiar, y también tienen niños muchos más chiquititos que un año. Así que, bueno, empezamos a ver esa demanda, que ya es un objetivo cumplido, y presentamos otros proyectos más, y nos fuimos más lejos. Apostamos a ir a la periferia de nuestra ciudad, en donde está, a varios kilómetros, las localidades en donde ahora hemos inaugurado los tres nuevos espacios, que no hace mucho hemos estado, Mauri ha estado también presente. Bueno, ahí se vio el lineamiento que tenemos, gracias a toda la colaboración y compromiso Catamarca, y de educadores muy comprometidos con la primera infancia, que han estado presentes también en la inauguración, tenemos un lineamiento marcado, trabajamos mucho en equipo, hay coordinadoras en toda Catamarca que trabajan, trabajan muy bien, y trabajamos siempre juntos, siempre con un solo objetivo, de llegar a la primera infancia catamarqueña. Así que, bueno, ahora con estos nuevos tres espacios, tenemos uno que queda a cinco kilómetros de la ciudad, otro a dieciséis kilómetros, y otro a cincuenta kilómetros de nuestra ciudad. En este último, tenemos mucha demanda, porque es un pueblo en donde se trabaja mucho el tema de las cosechas, de las producciones agrícolas, por lo tanto los niños van a estar, se veía mucho el niño pequeño yendo a trabajar con el papá o la mamá. Entonces, el niño estaba expuesto a diferentes cambios climáticos, de temperatura, por ahí pasan muchas horas sin ser alimentado, entonces, ahora van a estar contenidos dentro de lo que es el espacio de primera infancia, que es un objetivo para nosotros enorme, porque es justamente cuidar y proteger a la primera infancia, que esté estimulado mientras papá o mamá trabajan en lo que les compete, que sería con las cosechas y las partes agrícolas, y ganaderas también, porque acá es una parte donde se trabaja mucho con eso. Bueno, después, en cuanto ahora a lo que es el trabajo de las educadoras, nosotros tenemos en cada salita cuatro educadoras para niños de uno o dos años y tres educadoras para niños de tres o cuatro años. En el caso de las salitas del EPI, que abrimos especialmente para las salitas de cero a un año, tenemos una educadora por dos bebés. Esto es nuevo también, porque nos agarró en pandemia, todavía no tienen mucho la experiencia las chicas de trabajar en esa salita, que es novedosa, pero hasta ahora van teniendo muchas respuestas en lo virtual. Bueno, después, en cuanto al trabajo de las chicas, tenemos muchas chicas educadoras que son profesoras de nivel inicial y otras chicas que se han capacitado y han recibido la certificación de operadores de primera infancia y a la vez siempre capacitándonos. Hay algo que nosotros tenemos acá muy presente, es que las inquietudes de las educadoras deben ser escuchadas y atendidas, ¿no? Por ahí las chicas plantean situaciones en donde ven que necesitan una capacitación, una ayuda, un empuje, y siempre estamos, estamos siempre armando capacitaciones. Las chicas, aparte de ser capacitadas, siempre por ustedes que este año nos vimos totalmente alimentadas en capacitaciones, por su parte, también nosotros vamos generando que son de acuerdo a las necesidades de ellas, ¿no? Ya sea que necesiten en cuanto al trabajo con el niño, al trabajo con las familias, bueno, van trabajando diferentes cosas y son muy comprometidas en su tarea. Después también tenemos, contamos con muchas articulaciones de parte del municipio, donde los niños que no tienen obra social pueden acceder a diferentes programas de salud, tanto bucal como de la parte de oculistas que siempre suelen atender acá en nuestra ciudad. Los chicos, por ende, que no tienen obra social pueden acceder gratuitamente a todos estos, y a sus anteojos puedan ser recetados o cualquier arreglo que puedan necesitar. En cuanto a la parte de vacunatorias, también contamos con la ayuda de todo lo que es, articulamos mucho con lo que es la parte de vacunatorias, donde ellos acceden a venir en cada campaña que hay, vienen, controlan, suelen vacunar a todos los niños, y, bueno, siempre llegando a lo que es la parte de salud, ¿no? También ahora contamos con lo que es una médica pediatra, que viene cada tanto a hacer su, lo que es el control, el chequeo de niños sanos, para ver el tema de controlar lo que está ya y peso. Nosotros acá, ahora lo que es Tino Gasta, no habíamos tenido la parte de lo que era almuerzo y cenas. Nosotros trabajábamos lo que era desayunos y colaciones, ¿sí? Porque así estaba, o sea, las chicas al ser becadas tenían un cierto horario que cumplían, ¿no? Pero ahora está esto fascinante, que es el potencial infancia, que lo utilizamos para enriquecer de todas las maneras los espacios. Así que ahora tenemos, contamos con lo que serían las chicas que van a estar a cargo de lo que sería la cocina y chicas que van a estar a cargo de lo que sería el cuidado de los niños. Por lo tanto, ahora nosotros en lo que es nuestro proyecto 2021, comenzamos a trabajar lo que es almuerzos y cenas para todos los niños, aparte del desayuno, merienda y colaciones. Así que los chicos van a estar muy bien asistidos aquí y vamos a poder llegar a lo que es la jornada completa. Después tenemos, que hemos incrementado acá lo que es el equipo técnico, el equipo móvil. Armamos un equipo móvil que es para todos los espacios que acá hay en Tinogasta, que son seis en total. Armamos lo que es el equipo con una profesora también, con una guía que van a tener las chicas en cuanto a educación con discapacidad, con algún niño que se les presente con alguna discapacidad. Van a ser, esta persona lo que va a hacer es guiarlas, no trabajar con el niño, sino trabajar con la inclusión, ¿no? Brindar herramientas que las chicas, las educadoras, puedan ellas solas generar estrategias y propuestas que lleguen a todos por igual. Así que van a estar muy bien acompañadas. Y armamos lo que sería el gabinete de lo que sería de primeros auxilios. Cada lugar, cada espacio va a tener sus gabinetes con enfermerías y paramédicos que van a estar a cargo de cualquier situación que pueda presentarse en algún niño, cualquier urgencia, ya sea de primeros auxilios, lo que sea, porque no estamos exentos a nada. Y bueno, es algo bueno para nosotros porque las chicas se sienten sin vida. Si bien ellas están siendo capacitadas, siempre han recibido capacitaciones en lo que es toda la parte de primeros auxilios, yo creo que por ahí cuando se nos dan situaciones, no sabemos cómo trabajarlas, porque tal vez puede ser una primera vez o puede ser el miedo que las chicas pueden rondar, el de no saber qué hacer con ese niño, ¿no? Entonces tener como el profesional a mano para que te dé una, que esté ahí, que te dé una mano y tenga como, te dé esa seguridad de saber que está bien lo que vos estás, lo que está pasando, entonces es algo buenísimo. Bueno, después, ahora lo que sí también hemos implementado, lo que son profes de danza, de artes, también tenemos algunos de inglés, bueno, los más grandecitos, así que también tenemos profes de educación física que le ayudan en todo lo que es los juegos y todo lo demás, pero en sí, nuestros espacios, en cuanto a organización de tareas, no trabajamos con los que son contenidos, nosotros trabajamos con lo que es la estimulación de las diferentes áreas, todo mediante el juego, y lo que tratamos es justamente de que el niño tan pequeño no se limite a una hoja, nosotros no trabajamos hojas, no trabajamos mesas y sillas en las salas. Las chicas trabajan de diferentes maneras, otorgando diferentes, según los intereses de cada niño, respetando qué quiere uno y qué quiere el otro, y siempre estimulando, guiando y estando cerca y brindando todas las herramientas que el niño necesita para explorar y poder sacar su máximo potencial y capacidades de cada uno de los niños. Es un trabajo muy lindo que lo hacemos en equipo, y vuelvo a repetir, lo hacemos en equipo todo Catamarca, es algo que estamos unidos por la primera infancia y trabajar diferentes temáticos o diferentes lineamientos, siempre uno cada uno en su contexto, pero bajando el mismo lineamiento para todos, que es algo muy lindo y muy gratificante, y los objetivos están a la vista, así que buenísimo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Daniela, por tu intervención, por tu participación, por tu proyecto, por cómo lo transmitís con tanta vocación, la verdad que es muy interesante y muy grato escucharte. Vamos a dar paso a la exposición de Lorena Ramundo, Lorena Ramundo es licenciada en Trabajo Social, bueno, como mencioné previamente, subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia en el municipio de Avellaneda, trabajó en la Dirección General de Niñez y tiene experiencia también en la Dirección Nacional de Juventud, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y en un programa municipal de prevención de violencia comunitaria y del delito. Así que, Lorena, si estás por ahí, te damos la palabra para tu exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación al equipo de la CNAF, a Gabriel Lerner, a Nicolás Falcone, a Mauricio, el director de Formación Nacional, a todos los que nos invitaron para compartir la experiencia. En principio, festejar la política de infancia y de primera infancia recuperada en este último año. La realidad es que la gestión actual, con el ministro Arroyo a la cabeza, para nosotros, que estamos en el mundo de la niñología cotidiana, marcó una diferencia muy grande este año. Tenemos un eje, tenemos líneas de trabajo que retomamos, ¿no es cierto?, de cuatro años atrás y todo el trabajo que se fue haciendo en la década ganada. Así que, bueno, este contexto nos es favorable. En principio, bueno, es hermoso poder compartir con gente de otros lados. Para los que estamos en los municipios, muchas veces estamos ensimismados en el trabajo cotidiano y no tenemos muchas oportunidades de compartir con gente de otras provincias, otras localidades, así que celebro eso también. Bueno, yo les voy a compartir pantalla. Como bien aclarado, soy trabajadora social, no vengo del mundo de la educación, así que mi compartir va a tener que ver más con una estrategia estructural de la política pública en el Ejecutivo Municipal, ¿sí? Así que es un poco más general, pero la he escuchado a Daniela, contando la experiencia de Catamarca, y tenemos muchas cosas en común, Daniela, y seguro con muchos de los que están acá. Así que les voy a ir compartiendo pantalla para que podamos ir charlando. Ahí está, creo que se ve bien, como más en la general. Bueno, como todos saben, vamos, yo me voy a centrar más en enmarcar en la política pública de infancia, en el sistema de protección de derechos, y en la articulación entre estos dos ejes del sistema de protección y del sistema educativo. Así que para eso los voy un poquito a situar en nuestro municipio, nuestra querida Avellaneda. Yo ahora soy subsecretaria de Niñez, pero como bien presentaron antes, antes era directora de Niñez, Adolescencia y Familia. En los últimos años, nuestro intendente anterior, intendente Jorge Serraresi, hoy ministro nacional de territorio y hábitat, fue haciendo una apuesta en los últimos 10 años, y nuestro actual intendente también, en la política de infancia local. Y hubo muchísima inversión. Así que yo les voy a ir compartiendo la política general del municipio y después cómo estamos en la estructura y este correlato de la inversión de la política pública local y en la decisión del Armado de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Bueno, como todos sabemos, sistema de protección nacional, enmarcado en la ley nacional 26061, la FEMAR, provincia de Buenos Aires, nosotros contamos con la ley 13298, estructurada en los organismos de protección y los servicios locales, y nosotros les compartimos ahora la experiencia de la Subsecretaría de Niñez con nuestros organismos de protección, nuestro servicio local y todas nuestras áreas que adherimos desde el año 2007. Yo acá hago una general, ¿no? Dentro de nuestras estrategias preventivas, correcto porque no veo, preventivas, promoción y comunitarias de los derechos de los niños, de protección y de restitución, hay que sí o sí hacer un correlato en la estructura del Ejecutivo Municipal para que esto se materialice, ¿no? Nosotros estamos en un momento donde estamos reflexionando lo siguiente desde lo político, ¿no? Tuvimos muchísimos años con Néstor, con Cristina, el Estado Nacional, Provincial, Municipal para poder desarrollar, tenemos un contexto de política pública, del sistema de protección de derechos, educativo, de los órganos de protección que avanzó mucho en los últimos años, cuatro años de un parate de políticas nacionales y provinciales y que las políticas locales seguimos como luchando para este desarrollo. Y dentro de estos cuatro ejes que mencionábamos, la prevención, la promoción, la protección y la restitución, hacemos como esta reflexión, o los invito a hacer esta reflexión, ¿no? Todos los que trabajamos en niñez, sea en espacios de cuidado, en primera infancia, en jardines maternales, municipales, en organismos de protección, nos basamos como en estos últimos, últimos, no, en los conceptos ganados, no solo hay décadas ganadas, hay conceptos ganados, ¿no? De los niños como sujetos de derecho, de los niños como sujetos políticos, de la protección integral, del interés superior del niño, la dejudicialización de la pobreza, la restitución, la protección, menciono ahí una autora que es Carla Villarta, que a nosotros nos da mucha luz para el trabajo cotidiano, pero podemos tomar cualquiera de los que nosotros trabajemos, y nosotros creemos que el desafío es todos estos conceptos, que a veces están en lo discursivo, el desafío es llevarlo a lo real en la implementación de la política pública y en el diseño de la política pública cotidiana, ¿no? En el armado de programas, de inversión, de generar edificios, equipos de trabajo, para poder llevarlo adelante en lo cotidiano. Nosotros les contamos la experiencia de Avellaneda, que al haber tenido un intendente con una formación, ¿no? Ingeniero, Avellaneda se caracteriza mucho por materializar en edificios y en política pública y en estructura, pero primero les hago esta introducción. Para nosotros, la política pública integral de Avellaneda, en política de infancia y primera infancia, nosotros tenemos una característica muy fuerte, que es una red integral, intersectorial y entre áreas, y en los últimos años se creó el Observatorio Social de Políticas Públicas a cargo de Magdalena Sierra, con tres subsecretarías. Acá, como bien menciono, Subsecretaría de Mujeres, Género y Diversidad, Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y Subsecretaría de Desarrollo. Dentro del Observatorio, que nuestra subsecretaría de Niñez es un área, realmente implementamos la integralidad en la política pública. Contamos con algunos programas universales locales, Avellaneda Sonríe, Avellaneda Conectado, Avellaneda Te Veo Bien, Desde la Panza, Tu Primer Bici, De Punta en Blanco, El Plan Más Vida, que lo deben tener varios de ustedes. La compañera Daniela mencionó algunos programas similares. Me detengo en un ejemplo, que es el programa Desde la Panza. Está pensado desde el acompañamiento de la gestación para mamás embarazadas. Damos charlas de formación nutricionales, cuidado del embarazo, hasta que termine ese proceso de formación y de charlas y acompañamiento de estas mamás. Y en la entrega de unas cunitas y recursos para el kit del recién nacido. Y este programa Desde la Panza lo implementamos entre las tres subsecretarías, Mujeres, Niñez, Desarrollo, y lo complementamos en este último periodo con el kit preventivo de bronquiolitis. Este es un ejemplo entre los tantos que en programas municipales intercambiamos entre varias secretarías. Bueno, por supuesto, también Avellaneda es muy conocida por la estructura municipal, los jardines de infantes, los jardines maternales y los CEM, en los últimos años construimos, Jorge Ferraresi construyó varios jardines maternales, muchos de ustedes los conocen, 39 jardines tenemos en una población que nos llevamos a 400.000 habitantes para que se den una idea, y 16 maternales, y 5 CEM, que son centros educativos municipales en edad primaria, ¿sí? de los niños, de 6 a 12 años, de 5 a 12 más o menos. Después, mencionarles, por ejemplo, dentro de la política de niñez, de nuestra subsecretaría, contamos con un centro integral de los derechos de los niños, donde funciona el organismo de protección, el programa de derecho a la identidad, diferentes programas donde la familia viene y es asistida, donde identificamos situaciones de derechos vulnerados, no solo para hacer denuncias, sino para acompañamientos a la familia. Todos estos programas, niñez, educación, los programas de desarrollo, no fuera posible implementarlos si no estuviéramos comunicados en esta red integral de protección, donde armamos procedimientos, protocolos, estamos comunicados, etcétera, y donde podemos contener a las familias de este volumen tan grande de jardines municipales y maternales que tenemos casi cobertura total, ¿no? Siempre Jorge y ahora Alejo dicen que tenemos casi cobertura total para la matrícula necesaria de nuestra ciudad. Me detengo en algo cortito, programa de derecho a la identidad, un programa que pertenece a nuestra subse de niñez, donde hacemos regulación de trámites documentarios, inscripción, reconocimiento paterno, ADN. Es un programa que también, con el programa desde la panza, desde que las mamás están embarazadas, podemos asesorarlas en ese procedimiento de registro, cuando tienen muchas dudas, si el papá está presente, no está presente, ¿no? Aquí se ve como en la implementación, la articulación de todos los espacios. Menciono dentro de todas las cuestiones también de salud que tenemos el centro odontológico infantil, Daniela también mencionaba algo parecido, ¿no? En los jardines municipales, en los maternales, en los CEM, lo hacemos en todas las instituciones, pero mucho más en los centros educativos municipales, el control odontológico para cada uno de esos niños, para que pueda llegar también rápidamente la política pública de salud a la familia. Acá es un ejemplo de esta estructura y mapa de política pública y de implementación de lo que mencionábamos antes, ¿no? Y acá agrego dos cuestiones, el espacio público, espacios de juego. En los últimos años nos dedicamos muchísimo a recuperar el espacio público, la creación de plazas, y, por ejemplo, en una cuestión particular, Bellanea tiene siete localidades, en cada una de las localidades identificamos una plaza en donde se creó un patio de juego para chicos con TEA específicamente, cada uno de esos espacios tienen un nombre de un derecho de los niños. Después, bueno, programas deportivos, colonias, clubes. Muchos de estos programas que centré acá y mencioné son para niños dentro de la edad, de la primera infancia, algunos autores la toman hasta los cuatro, otros hasta los cinco, seis, y otros son un poco más avanzados en las edades, y aquí les muestro, bueno, estos son un poco los logos de algunos de estos programas, el TVO Bien, Avellaneda Conectada, Avellaneda Sonríe, Desde la Panza, Punta en Blanco, Mi Primer Bici, Colonias Municipales, bueno, son varios de los programas que los pensamos de manera integral, no solo desde el observatorio, sino desde todas las áreas y secretarías municipales. Acá les muestro, como les decía antes, nuestra anterior internet se caracteriza mucho por la materialización de los edificios que muestran, congregan y pueden operativizar las políticas públicas que venimos diseñando hace muchos años. Estos primeros que menciono acá, bueno, ahí está el centro integral, el centro integral de los derechos de los niños, niños y adolescentes, nuestro edificio de la subse de niñez, nuestros centros de día, el municipio también cuenta con centros de día, que es para la edad posterior, cuando el niño sale, ¿no?, del maternal, del jardín, a partir de los cuatro años, un centro de día municipal, dos centros de día municipales, donde los niños son derivados y pueden participar cuando necesitan una contención por fuera del horario escolar. Ahí está nuestro edificio de IMEPA, que dentro de todos los institutos municipales artísticos, este es el que está dirigido a niños, bueno, algunas fotos de las implementaciones de los programas que mencionaba antes, las entregas de bici, los catre cunas en el programa desde la panza, los de patios de juego para chicos con TEA, y aquí abajo los tres ejemplos, ¿no?, un jardín maternal, un municipal y un SEM, dentro de los edificios y los 39, los de 6 y 6 y los cinco edificios de jardines maternales y municipales. Acá, un poco, lo que intentamos hacer con esta muestra de ejemplo fotográfico es esta materialización de la política pública, esta integralidad, ¿no?, el trabajo con las familias y con los niños, que nosotros pensamos desde la política municipal, me pienso en este momento no solo como subse de niñez, sino como política municipal, no sería posible si todos estos efectores no estaríamos comunicados y complementarios. en la medida que avanzamos en la política pública de educación, pudimos avanzar en la niñez, pudimos avanzar en la del espacio público, pudimos avanzar en los programas universales para pensar al niño, niña, 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 niña de la familia de manera integral, ¿no? Muy sintéticamente, porque entiendo que se pasó bastante el tiempo, pero nuestra estructura de la subse de niñez, para que la puedan más o menos ver, nosotros dependemos del observatorio, nuestra presidenta del observatorio, Magdalena Sierra, yo estoy a cargo de la subsecretaría, y estamos divididos en tres bloques, la dirección de restitución de derechos con los organismos de protección, programa de derecho de identidad, la dirección de promoción de derechos con un espacio de formación, derecho a la salud, un programa de derecho al juego que es de impacto comunitario, y la dirección de vulneración de derechos, donde es la política de centros de día, política adolescente, de autonomía joven, prevención del delito, etcétera. Esa es nuestra estructura, bueno, estas estadísticas, no nos vamos a avanzar en esto, el alcance de la subsecretaría de niñez a nivel local, estas estadísticas del 2019, solo les digo el año, y el impacto total en el año, 63.000 intervenciones, nosotros somos 80 personas en la subse, y hago una reflexión, ¿no? Nosotros fuimos convocados para contarles un poco la gestión del Estado local, nosotros somos estructura del sistema de protección de derechos, pero no fuera posible implementar esta política de niñez sin estar comunicados y totalmente conectados con la comunidad educativa y con los espacios de cuidado de primera infancia, ¿no? Aquí, solo mencionar los principios rectores de la ley, cualquiera de estos principios que recorramos, el interés superior del niño, el agotamiento de estrategias, las medidas de abrigo, la singularidad de las particularidades o la corresponsabilidad en la implementación de las políticas públicas, no sería posible si el sistema de protección y el sistema educativo y de cuidado de la primera infancia no estaría comunicado para identificar estos derechos vulnerados de los niños, niñas y niñas, con principal atención en los primeros años para la detección temprana, no para trabajar, sí a nivel preventivo y restitutivo, porque muchas veces un niño chiquitito de uno o dos años, ya el derecho está vulnerado, sufrió violencia, abuso o cualquier otra situación, pero sí el poder trabajar en edad preventiva para restituir estos derechos, ¿no? Entonces, bueno, por eso traía este esquema, esta simple reflexión del deber de comunicar, ¿no? De todos los organismos, agentes que trabajamos en niñez, en jardines maternales, espacios de cuidado, cuando identificamos una situación de derecho vulnerado, poder comunicarlo a los organismos de protección, ¿no? Hay un artículo que es el 30 de la ley 26.061 que nos abraza a todos en este contexto que motiva a todos los establecimientos educativos y de salud públicos para que podamos comunicar a los organismos de protección. Bueno, me parece que hasta aquí llegamos con el tiempo porque no me quiero extender, tenía algunas reflexiones más teóricas para compartir, pero me parece que hasta acá estamos bien, si después quieren hacer preguntas y sobra tiempo podemos incorporar algún concepto más. Bueno, muchísimas gracias, gracias Lorena, creo que ahí pones en contexto también la anterior exposición hablando de cómo la primera infancia se juega también en el campo de las políticas de niñez, adolescencia y familia y principalmente para dar respuesta a esas políticas tiene que haber una arquitectura institucional, tiene que haber organismo del Estado con sus funciones, con sus competencias, con recursos presupuestarios puestos a disposición. Me parece que tu exposición aporta mucho en esa línea. Si quieren, como recién mencionaba Lorena, si quieren dejar comentarios en el chat, después podemos retomar con algunos comentarios, algunas preguntas para las expositoras. Vamos a pasar ahora a la exposición de Patricia Redondo, que es directora provincial del nivel inicial en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tiene un amplio currículum y antecedentes en el campo, es doctora en Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en Ciencias Sociales con Orientación de Educación por Flaxo, profesora adjunta de la Cátedra Fundamentos de la Educación, fue asesora pedagógica en el canal Paca Paca, que me parece que es un gran antecedente para todos nuestros niños, niñas y adolescentes, especialista en temas de infancia, educación, pobreza, participado en universidades nacionales, extranjeras, en países de la región, etc. Así que, muy agradecidos por tener a Patricia y que nos pueda hacer una exposición sobre la temática que nos toca hoy, Cuidado y Educación en la Primera Infancia. ¿Estás por ahí, Patricia? Sí, estoy acá. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En principio, agradecer, agradecer la invitación, la posibilidad de estar en esta instancia, agradecerle a Nicolás, agradecer a Gabriel, a Mauricio, bueno, y encontrarme con compañías, bueno, estuve con Oscar, Amaya, hace poco tiempo, en un encuentro en Almirante Bronco, en el Consejo de Niés, y bueno, también, saber de Lorena, de Daniel, a conversar con Martín, bueno, Virginia, franganillo, tejedora incansable de los vínculos entre diferentes actores, y la verdad es que hoy es un día muy triste, y quiero también decirlo, le decía recién a mis compañeras, digo, voy a estar ahora en una conversación, y la verdad es que me pondría a llorar, porque ahí perdemos figuras que son de nuestro lado, ¿no? Que siempre, por un lado, por otro, no importa qué de sus biografías, van a manchar también, pero no han dudado de nombrar siempre el mismo lugar, y hay otros que no se van nunca, que se podrían ir antes, así que bueno, en este marco agradezco este puente, y yo no voy a hablar, no voy a presentar la gestión, quiero aclarar, no porque no podría hacerlo, lo puedo hacer, se imaginan, en este momento estoy a cargo de casi uno de los subsistemas más grandes de América Latina, con muchísimo orgullo, la dirección provincial de la educación inicial, es un casi el 40% de la educación temprana de todo el país, es una educación inicial extraordinaria, luminosa, que a pesar de varias que esta semana están a la orden del día, y que han ganado los medios, maestros y maestras de nuestra provincia de Buenos Aires, educadoras, educadoras comunitarias, en todos los puntos, en todos los puntos del país, han sostenido la educación pública, comunitaria, en todas sus formas de día, de noche, acercando cuadernillos, acercando pendrive, acercando miles de formas inventadas, como dijo Simón Rodríguez en el siglo XIX, cuando soñaba una educación libertaria, derrotada por el liberalismo, ya en el siglo XIX, y que hoy estamos en condiciones, incluso en esta mesa, si tenemos suficiente honestidad intelectual, suficiente generosidad política, que creo que es lo que convoca esta mesa, para imaginar otra perspectiva para las infancias y la educación en nuestro país. Así que yo solo voy a comentar algunos tópicos que me parecen urgentes en términos de políticas para la infancia, para pensar la educación y el cuidado, y no voy a presentar la gestión, ya tendremos otra oportunidad. Lo que me parece significativo, solo porque también me pidieron comentar algún elemento de lo que se presentaba y vincularlo con las ideas que creo que vale la pena poner en discusión, es que me parece que yo tomaba de lo de Daniela que ella todo el tiempo decía, bueno, y abrimos más e iniciamos e hicimos un nuevo comienzo y ahora no solo estamos acá sino que a 50 kilómetros. Y allí quiero tomar un elemento del discurso de Daniela que lo quiero recuperar para pensar nuestras políticas que tienen que ser políticas entre educación, desarrollo y todo lo que sea necesario y la agenda feminista, todo lo necesario que tengamos que articular porque después de 45 años de trabajo vinculada a la educación de la primera infancia creo que tengo legitimidad para decir y discutir con quien sea que nada de lo que hay en la Argentina alcanza para resolver la desigualdad que atraviesa a los niños y las niñas si todos y todas no importa en qué punto estamos dejamos de defender nuestras camisetas y decidimos defender los derechos de la infancia en la Argentina. si todos desde la posición en que estamos asumimos ese compromiso en términos de la sociedad y del porvenir discutiremos las formas discutiremos si es con este nombre o aquel otro nombre pero tenemos una prioridad que es lo que Daniela plantea y que Bustelo lo escribió con muchísima claridad tenemos la prioridad de otro comienzo es decir venimos de un arrasamiento brutal brutal en provincia de Buenos Aires el macrismo cambió las normativas en el nivel inicial y esas normativas significaron el cierre de los jardines parte de los jardines rurales ustedes se imaginarán lo que cuesta abrir una institución en zonas rurales lo que cuesta y lo que cuesta en términos no económicos del edificio lo que cuesta abrir en el nivel inicial un problema para toda América Latina es cómo resolver la educación rural en América Latina en provincia de Buenos Aires por decir un dato pero no solo provincia de Buenos Aires hay experiencias en la Patagonia hay en algunas otras provincias la provincia de Buenos Aires logró resolver de un modo que con tres niños se abre una planta funcional para tener un maestro eso costó muchísimo y muchísimas luchas de docentes bueno esto se modificó con una normativa que esas normativas se hacen a trasnoche que dan sotoboche y esas normativas modifican puestos de trabajo bajan y cierran persianas y esas rurales se vacían y en esas rurales que se vacían migran las familias porque no hay escuela entonces dejan dejan el campo y allí hay un proceso social y económico que es mucho más complejo que en quien conoces la zona rural tiene muchos más elementos para evaluarlo lo que quiero decir entonces es que el arrasamiento es brutal en el tema de la educación temprana en el país el ejemplo de los 3.000 jardines presupuestados que no se abrieron es uno de los tantos ejemplos pero no es el único no es el único entonces me parece que lo que Daniela nos propone que dice bueno y ahora empezamos con una y abrimos dos y abrimos tres y ahora tenemos seis pero además nos dice también que tienen seis pero además tenemos un equipo con estas características pero además tenemos danza y además no tenemos mesas y sillas hay pocos lugares donde no hay mesas y sillas inicial uno es Colombia en Colombia en algunos lugares como Medellín no usan mesas y sillas yo he recorrido muchos lugares muchísimos tengo ese privilegio poquísimos no tiene a ti no gasta no fui voy a tengo que ir poquísimos no tienen mesas y sillas ¿por qué? porque es muy difícil educar a los niños pequeños sin disciplinarles una manera de disciplinarlos es sentarlos sentarlos varios ratos sentarlos a dibujar sentarlos a dormir sentarlos disciplinarlos podríamos debatir mucho sobre esta cuestión pero es muy interesante lo que Daniela plantea y quiero devolver esta idea de un otro comienzo es decir que desde Catamarca donde en Santa María de Catamarca se abrió la primera tecnicatura de educación social de la Argentina de toda la Argentina a partir de una mesa multisectorial los primeros egresados de educación social de todo nuestro país egresaron de Catamarca desde allí nos están diciendo bueno miren con estas estas experiencias y agrego la palabra experiencia no se usan mesas y sillas tenemos danza bueno ahí aquí hay una otra oportunidad un otro comienzo tiene elementos emancipatorios no lo sé no lo sé habría que investigarlo pero a mí me interesa digamos yo dirijo más de 3.000 jardines con más de medio millón de niños pero quiero mirar qué está aconteciendo allí entonces yo quiero tomar allí lo de la idea del otro comienzo y hacer un contrapunto con que Lorena plantea una política local muy aceitada muy estructurada donde tienen algo que un psicoanalista italiano nombró como una práctica entre varios pero a nivel de una política pública de dichacha es decir allí hay una práctica entre varios con una responsabilidad pública y quiero subrayar esto la necesidad de pensar el cuidado y la enseñanza como una responsabilidad pública de la cual ninguno y ninguna nos tenemos que desentender y ahí quiero poner sobre la mesa tener un mantel un mantel que sé que está acá en Mendoza bueno hay muchísimos lugares que leo que hay jardines y demás que es una responsabilidad pública pregunto de quienes estamos ocupados en el tema no nos va a alcanzar tiene que ser una responsabilidad pública que incluya justamente a quienes no están atendiendo el tema porque el problema de América Latina es que la primera infancia no termina de estar en la agenda de los gobiernos latinoamericanos y nosotros necesitamos un marco regional es decir ahora lo tenemos en agenda de nuestro gobierno pero necesitamos también un marco regional entonces así yo quiero plantear algunas cuestiones que me parece que es necesario pensar primero tenemos que cuestionar la idea de lo formal y de lo informal los jardines públicos yo lo vengo planteando hace mucho tiempo son también jardines comunitarios porque los jardines de infantes en la historia de la educación no han nacido porque los gobernantes dicen hoy voy a abrir un montón de jardines de infantes ¿por qué? porque es una inversión cara entonces porque la relación docente cantidad de niños es una relación menor que en los otros niveles educativos entonces la educación temprana históricamente en nuestro país ha tenido que ver con las luchas de las comunidades de los docentes de las autoridades educativas locales su arraigo son las comunidades un jardín de infantes públicos se inicia con un censo que lo hacen las familias sobre todo las mujeres las mujeres que embarazadas empiezan a pedir un jardín en su comunidad y lo hacen con la inspectora con la directora y hay una trama femenina que se articula localmente eso todavía no está escrito pero ya va a haber escrituras investigaciones sobre estas cuestiones entonces quitarle a los jardines públicos la dimensión comunitaria es un error histórico y quitarle la dimensión pública al jardín comunitario también es un error histórico entonces para mí allí tenemos un problema de glosario que se tendrá un desenvolvimiento posterior y ahí tenemos otra cuestión que es que tenemos que pensar desde nuestro punto de vista nosotros lo estamos discutiendo que las educadoras comunitarias los educadores comunitarios tienen un saber que nosotros desde el sistema educativo precisamos reconocer que quiero decir que hay un saber pedagógico de carácter popular que tiene una entidad propia esto para mí es algo que lo vengo planteando no lo digo acá por compromiso lo digo porque lo pienso en el caso de Avellaneda que están los jardines municipales pero está cubierta la matrícula porque también están la red de jardines provinciales no son sólo los jardines municipales y esto también hay que decirlo yo creo que en eso hay que tener mayor generosidad política de nombrar algo y nombrar lo otro porque hay 36 municipales y hay 135 jardines provinciales y también hay jardines comunitarios es esa la trama virtuosa por la que tenemos que ir en el país donde se articule los jardines de los sistemas públicos las tramas públicas municipales las tramas comunitarias y donde la pregunta sea para mí donde están los chicos y donde no haya ningún niño ninguna niña en ningún horario que esté desamparado en términos educativos ya creo que tengo que ir cerrando para mí el problema quiero plantearlo acá tenemos problemas vinculados a los femicidios también lo quiero dejar aquí situaciones que han afectado este año bueno aquí hay referentes de género no seré yo quien los planteé directamente hemos tenido situaciones agravadas hoy es el día de la lucha en relación a las violencias de género también lo tenemos que nombrar y eso ha tenido un efecto muy fuerte en relación a la primera infancia en el caso nuestro de la provincia de Buenos Aires tenemos mamás asesinadas y niños pequeños que han quedado en ocasiones también con las familias paternas con situaciones muy complejas entonces lo que quiero decir es que el universo de la educación de la primera infancia y el cuidado pasa por lograr como se plantea en Avellaneda una trama de políticas que es un tejido de sostén pensando lo que planteaba Fernando Ulloa y una ampliación de las responsabilidades públicas en términos de la sociedad y de las comunidades y una articulación virtuosa tenemos que ir por articulaciones virtuosas que ponderen el derecho a la educación las perspectivas de género y la perspectiva de derechos para toda la primera infancia en nuestro país les agradezco agradezco muchísimo la SENAR me parece que el otro elemento el cuidado no hay educación sin cuidado y no hay cuidado sin educación yo aprendo y tengo un montón de acreditaciones tengo premios y qué sé yo yo aprendo de una educadora comunitaria abrí en Florencio Varela el ciclo lectivo en un jardín comunitario en Santa Rosa en una zona muy vulnerada en sus derechos y escuché y aprendo de una educadora comunitaria lo digo con honestidad como aprendería muchísimo de Daniela y sus compañeras de trabajo porque hay saberes de la textura del lazo social que se construye en términos comunitarios que no se terminan de resolver en otras formas institucionales y al mismo tiempo estamos analizando hoy tuvimos una reunión de trabajo de cómo poder resolver desde la formación superior acreditaciones para no perder las identidades de las educadoras comunitarias con más de 30 años de experiencia con más de 40 años de experiencia incluso más quisiéramos hacer una historia de sus voces para que se vayan al cúmulo de la historia de la educación en nuestro país así que bueno muchas gracias y seguimos compartiendo Muchas gracias Patricia excelente tu intervención un poco recupero tus palabras cuando anclás tu experiencia tu trayectoria y también haces un llamamiento a un a gran referencia para todos todos y todas los que trabajamos en los en el campo de la niñez de la adolescencia de las políticas sociales como fue Bustelo me parece que traerlo a este a este tipo de reflexión a 15 años también de sanción de la ley de 26.061 me parece que es muy es muy relevante y ese llamado que haces a un otro comienzo me parece que nos nos interpela a todos los que tenemos responsabilidades en este campo si les parece un poco haciendo abuso de mi rol de moderador pero voy a hacer alguna síntesis de algunas ideas que aquí anoté de las exposiciones y después voy a repasar un poquito rápidamente algunos de los comentarios que figuran en el chat de Daniela me parece que ya lo señalaba bien Patricia y Lorena pero creo que nos brindó un buen panorama desde lo que implica esta apertura de nuevos espacios nos habló de capacitación nos contó de cómo están pensando el nuevo el proyecto 2021 dentro de los espacios municipales cómo están trabajando con algunas poblaciones específicas lo que son niños con discapacidad por ejemplo y cómo están involucrando también lo que es el arte y el juego Lorena desde su experiencia en el municipio teniendo también otra escala de gestión en un municipio como el municipio de Avellaneda nos contó un poco toda la batería de programas desde una perspectiva integral que apuntan a la niñez a la adolescencia y especialmente a la primera infancia y cómo es necesario esa integralidad y esa articulación entre los distintos entre los distintos niveles entre los distintos programas y principalmente lo que son los recursos para puestos en la infancia y en la adolescencia pasó rápido también pero quería así mencionarlo había una de las placas que tenía que ver con estadísticas me parece que es importante yo tengo a cargo la gestión de la información social en el ministerio dentro de una dirección general que es de información social estratégica justamente tratamos de hacer eso de tener estadísticas datos sobre la situación de la niñez la adolescencia sobre las políticas destinadas a esta población junto a a muchos compañeros y compañeras de la Secretaría Nacional de los municipios de las provincias que trabajan en estos temas es muy importante generar este conocimiento generar mayor análisis mayor conocimiento porque es así también se pone en la agenda en la agenda de la sociedad cuál es la situación y cuáles son las políticas y cuál es lo que falta todavía para continuar garantizando derechos para todas y todos bueno y de Patricia un poco recién lo planteaba me parece que marcó algunas ideas conceptuales muy fuertes para que nos dejan un poco pensando en términos de lo que implica esta mirada entre lo que es el cuidado y la educación de la primera infancia pensarlo como un concepto digamos unificado y no como dos compartimentos estancos dentro de lo que es los comentarios que nos fueron llegando bueno mucho agradecimiento a las tres expositoras por su experiencia por su compromiso se refirió también a lo que es el potenciar infancia como una herramienta interesante de la política pública para justamente fortalecer a los cuidadores y a las cuidadoras en los espacios se planteó algunas situaciones particulares del territorio como en la provincia de Mendoza bueno gracias Lorena felicitaciones Daniela gracias bueno nuevamente agradecimientos para para Patricia bueno pensar también la cuestión de género me parece importante ahí en este cruce entre políticas de infancia cuidado género y justamente el rol de las mujeres en este marco de como fundamentalmente como actrices centrales de estas políticas no sé si hay alguna si alguna de las tres expositoras quiere hacer algún comentario final alguna reflexión final para hacer de cierre si no nos estaremos encontrando el miércoles que viene en la segunda parte de este conversatorio con otras compañeras con otros compañeros que puedan estar contando sus experiencias desde el territorio desde las organizaciones desde los gobiernos en este vasto campo de la primera infancia en todo el territorio nacional si no si no hay ningún comentario y cierre hacemos les dejo un saludo de parte del ministro Daniel Arroyo de parte de las autoridades de la Secretaría Nacional de Minies Gabriel Lerna Nicolás Falcone y bueno y en el marco de todos los compañeros y compañeras que organizaron esta reunión y les agradecemos también su participación muchas gracias dale agradecer enormemente esta invitación agradecer a Mauricio que fue quien se comunicó conmigo me llevo muy linda experiencia muy linda muy lindo toda la exposición de las chicas lo cual aplaudo a cada uno de ellas muy lindo todo lo que pueden enriquecer desde su lugar gracias por las palabras gracias por el agradecimiento y por estar siempre todos juntos por la primera infancia es algo muy importante y bueno gracias gracias a todos y bueno y a seguir luchando y a seguir trabajando por lo mismo con este mismo compromiso muchas gracias Daniela les aviso porque estaban preguntando también en el chat que esta esta reunión esta conversación va a quedar grabada y después se sube al canal de youtube de la CENAF así se puede también replicar y compartir a otros compañeros y compañeras que no han podido estar hoy presentes en esta reunión así que si no hay otra intervención bueno saludo nuevamente y muchas gracias nos encontramos en la próxima actividad chao